Se habla mucho del planeta Ercóbulos o planeta rojo, llamado así por los científicos. ¿Es cierto que este planeta chocará con la Tierra? Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Mas quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Pues es claro que si el planeta Ercóbulos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Ercóbulos es un mundo gigantesco. Podríamos acelerar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme Ercóbulos se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. ¡Nada se salvará de la hecatombe! Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así pues que Ercóbulos ya acerca. Ya está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita de Ercóbulos. Pertenece a un sistema solar llamado TILU. Y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros tal mundo. Es demasiado gigantesco. Y tiene que producir en nuestra Tierra terribles convulsiones. Así pues, Ercóbulos traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo. Y todo lo que actualmente existe, dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se ríen, ¿qué importa a la ciencia? Y que a nosotros, escrito está, que el que ríe de lo que desconoce, él está en el camino de ser idiota. Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad, tengo que decirles a ustedes que Ercóbulos está cerca. Indubitablemente, dice Miguel Nostradamus, famoso astrólogo, que cuando Ercóbulos se acerque, se verá en el cielo como dos soles. Y esto alarmará a las multitudes. Con el acercamiento de Ercóbulos, la gente se pondrá excesivamente nerviosa. Obviamente, las ondas electromagnéticas de tal mundo son poderosas. Cuando esto sea, ya la Tercera Guerra Mundial habrá pasado. Entonces, nuestro planeta, por esos tiempos, estará muy cargado de radioactividad. Dice Miguel de Nostradamus, que con la llegada de Ercóbulos, todo lo que actualmente existe, dejará de existir. También afirma claramente que los astrónomos de aquella época, incapaces de entender la honda significación que encierra este movimiento estelar, harán planes a lo lindo para el futuro. Tendrán bellos sofismas de distracción. Es que entonces las gentes, confundidas por los sabios terriconas, no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse. Ahora bien, cada vez que Ercóbulos ha llegado a la Tierra, se ha producido una catástrofe. Llegó al final de la raza Lemúrica. Entonces, los fuegos de aquel continente entraron en erupción. Y ya sabemos que la Lemuria se hundió a través de diez mil años de terremotos. Llegó al final de la época Atlántida. Y ya sabemos que los habitantes de la Atlántida perecieron devorados por las aguas, según lo dice el diluvio universal, según lo mencionan los historiadores religiosos de todas las edades y de todas las épocas. Y viene ahora precisamente al final de nuestra raza Aria, para poner punto final a esta civilización degenerada y decadente. La humanidad ya está lo suficientemente madura como para recibir el castigo final. Esa es la cruda realidad hallada en las tremendas profecías de Nostradamus, tal como están escritas en su famoso libro titulado Las Centurias. Y aquellos que nos escuchen, tengan la bondad de estudiarse esa obra. Y verán confirmadas mis afirmaciones. Así pues que la base fundamental de la gran catástrofe estará en la llegada de Hercólogos. Los astrónomos lo tienen a la vista de sus telescopios en estos momentos. Y en todos los observatorios del mundo, ya está pintada la catástrofe. Está dibujada en los distintos mapas cósmicos. Si actualmente no se le está haciendo mucha publicidad a esta cuestión, es para evitar la psicosis colectiva.